los ingenieros, los abogados, tienen que salir bien preparados. Porque imagínese usted, una persona que se ponga en manos de un médico que no tenga la capacidad para lidiar con una enfermedad que en vez de hacerle bien lo que lo lleve a la tumba a usted. Oiga, eso lo dice todo, la cantidad de aspirantes a la residencia médica que no reúnen las condiciones. Entonces eso habla muy mal y por eso yo he dicho que una de las prioridades fundamentales de este país es que tiene que elevarse el sistema educativo dominicano para producir los profesionales que reúnan las condiciones para mañana aportarle a este país. Porque si un profesional, si un profesional en cualquiera de las áreas no está capacitado, sencillamente no va a ser necesario utilizarlo en el mercado laboral. Eso es uno de los problemas que hay que resolver en este país porque así no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, señores, y debo decirles que en Estados Unidos ahora mismo hay un debate que de tiempo en tiempo es recurrente, pero que ahora ha tomado más fuerza. Ustedes saben que en Estados Unidos de tiempo en tiempo aparece un loco que viene con un rifle, con un arma de alto calibre y le entra tiro a una multitud. No importa, personas inocentes, un loco. Porque en Estados Unidos es el país más tolerante para que cualquier persona pueda comprar sin ninguna dificultad cualquier tipo de armamento. Dentro del Partido Demócrata y el presidente Joe Biden han planteado que para ponerle ciertas restricciones a la adquisición de ese tipo de armas se produzca lo que ellos llaman la verificación de expedientes. O sea, conocer si la persona que va a una tienda a comprar un arma tiene antecedentes de ser una persona violenta, si ha participado en riñas y no le venden el arma. Si psicológicamente esa persona está en su cabale. Entonces, ¿qué resulta? Porque la industria de las armas es una de las cosas más poderosas que tiene Estados Unidos. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas tardes, señor Omar. Buenas. Bueno, se cayó. Entonces, ¿qué resulta? Que en Estados Unidos, la industria de las armas, que incluso coopera en grande con los candidatos presidenciales, pero fundamentalmente con los republicanos. Los republicanos. Buenas tardes. Buenas noches, señor Omar. Buenas, buenas. ¿Cómo está usted? Un placer. Todo bien. Igual. Mi mayor respeto para usted. Igual. Para su programa. Gracias. Sintonía con el número uno. Gracias, gracias, gracias. Omar, es un comentario breve, y no sé si usted se va a dirigir directamente a eso, lo que está diciendo. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que la gente no está respetando la vida humana. ¿Usted vio ese video de los tigres en la capital que le sacaron un rifle? Ah, sí. Ahí lo puso en un carro. Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Claro, claro. ¿Qué es lo que está pasando, Omar, con nosotros, como sociedad? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Le, le hago un llamado a los ciudadanos. Sí, eso, va, miren que qué es eso. Sí, sí, hermano, bueno, ahí donde usted lo puso el video. Sí, ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿Qué es lo? Nosotros no parecemos ni humanos con acciones, así. Dígalo duro. Es un desprestivo a este país que ni siquiera los tiruitas van a venir aquí de visita ni nada por la inseguridad que hay. Así mismo es. Esa es la pena. Hay gobiernos que tome cartel en el asunto porque vamos de mal en peor. Gracias, hermano. Y gracias a usted, gracias a usted. Miren, miren ese espectáculo, señores. Aquí no se puede discutir. El que anda en la calle, mire, y cualquiera está armado aquí. Y cualquiera le saca una... Y la gente anda como aburrido. La gente anda como dispuesto a todo. El que anda en la calle, evite, óigalo bien, evite, evite discusiones que lo único que pueden llevarlo es a la masacre, a la muerte o a una desgracia. Hay que evitar eso. Yo sé que a veces una persona cuando es agredida, pero yo le voy a decir lo siguiente, señores. Yo estaba hoy para Salcedo y cuando regresaba de Salcedo, iba a ir a un sitio, por una de las calles de Tenares. Cuando llegué a Tenares iba, oiga, usted sabe, miren, yo entiendo la gente, pero hay que llenarse de control, hay que controlarse. Usted sabe lo que vi yo en Tenares hoy. O, y ve que Tenares tiene la calle ancha, sumamente ancha tiene Tenares la calle. Yo voy por un sitio y entonces, de repente, a un grupo de vehículos que iban en fila a cruzar esa calle, una de las calles más principales de Tenares, que Tenares es uno de los sitios que tiene la calle más ancha, o unos tipos que estaban quitando un letrero para poner otro letrero, cerraron la calle. Y ellos se cogieron esa calle y sencillamente nadie, pero una cosa abusiva. Porque, verdad, este país se ha convertido en un desorden incontrolable, señores. Aquí yo lo he dicho siempre, cada quien hace lo que le da la gana y aquí no hay régimen de consecuencias. El que quiere, cierra una calle, el que quiere, coge una acera. Miren ese hombre tirando tiros a dos manos. Eso es una cosa, eso recorre el mundo y nosotros pasamos como que somos gente primitiva del siglo XVII. Míralo ahí. Ahí es que la policía tiene que actuar. Pero ahí no actúa la policía. La policía en esos casos no actúa. Entonces, nada, tenemos que estar preparados porque tenemos que dar ejemplos de civismo. Miren, señores, hoy es viernes, no sé qué raro, este es un programa de comentarios, de análisis, pero también es un programa que resalta los valores. Y esta joven, G. López, que vive en Nueva York, estuve hablando con ella en la pausa y está contentísima, está esperando. Hizo un esfuerzo extraordinario porque no encontraba el canal. Después lo encontró y bien, déjame ver qué me puso aquí. Dice, puede darle el link de YouTube para que busquen la canción. No, ya yo la tengo, amor, ya yo la tengo, ya no tengo que darle el link. Tú la vas a ver ahí, tú la vas a ver. Entonces, miren, esta muchacha tiene todas las condiciones para triunfar. Atención, Willy Hierro, que es un amigo, hermano, seguidor de este programa. Yo no sé si tú conoces a Willy Hierro, que fue cantante de La Gran Manzana y que grabó muchísimos discos, que fueron hicks, que fueron. Willy también te puede ayudar mucho. Willy ve este programa y sé que lo está viendo. Willy, quiero que vea a esta niña cantando para que tú veas cuánto talento. Vamos, Ángel.